La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Javier Mondragón González, alias ministra, presunto cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendurrego del Clan de Golfo, que tiene injerencia criminal en los llanos orientales. La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas de extinción del derecho de dominio y contra los delitos fiscales, impactó el patrimonio ilícito de una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos provenientes de Curazao, Aruba y Panamá. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Claudia Lorena Moscoso Gilón, posible integrante de la organización delincuencial Los Cancerveros, como presunta responsable de proferir amenazas de muerte en contra de jueces, fiscales, líderes políticos, periodistas, abogados e integrantes de la Fuerza Pública en Tuluá, Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación identificó a quien sería el cabecilla principal de una estructura delincuencial señalada de falsificar dólares en gran escala y comercializarlos en diferentes destinos nacionales e internacionales. Se trata de Mauricio Bravo Escalante, alias Caballo, quien fue capturado en una diligencia realizada por el CTI de la Fiscalía con el apoyo de la SIJÍN de la Policía Nacional en Cali, Valle del Cauca. La Fiscalía judicializó a Anthony David Blanco, presunto responsable del homicidio colectivo registrado el 13 de enero del 2023 en el municipio de Viales Marín. David Blanco sería uno de los hombres que presuntamente disparó contra tres personas en el parqueadero del Barrio Los Chicos.